¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice avestruz en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, avestruz en inglés se dice ostrich. Vamos a escuchar la palabra. Ostrich. 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 Y bueno amigos, como pudieran escuchar, avestruz en inglés se dice ostrich. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.